Buen día a todos, espero todos se encuentren muy bien, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar tocando los análisis de la semana, de esta semana, la última semana de abril ya casi vamos a estar revisando los resultados que se dieron de los análisis de la semana pasada y bueno, hacer nuevos análisis para esta semana y la próxima a ver como se va moviendo el mercado y ahí ir buscando zonas de reacción, ya saben todo lo que vamos haciendo con el paso de los días y de los análisis y del comportamiento también del mercado, entonces vamos a comenzar estuvimos analizando el NZD-USD, de hecho por acá tengo los análisis, nada más que creo que no se guardaron del todo estamos esperando solamente un retroceso en esta zona de resistencia, nada más quiero identificar donde está la zona ok bueno, la zona que habíamos identificado había sido esta de aquí donde estábamos esperando obviamente que el mercado diera el retroceso aquí en este nivel y después se fuera a compras, el retroceso sí lo dio, la entrada también, la cosa aquí que la entrada fue fuera de horario operativa, fue a la 1 de la mañana, a la 1 de la mañana yo no opero y también les recomiendo que mejor, pues se enfoquen solamente en operar Nueva York que es mejor sesión que Londres, entonces esta no hubiera sido una entrada solamente por el horario porque no fue una entrada en horario operativa, entonces bueno, la tendencia se sigue manteniendo el CISTA de hecho ahorita acabo de hacer un buen retroceso en esta zona en 4 horas puede buscarse una entrada, sí, solamente vamos a apuntar, vean, esta zona de oferta y demanda aquí en medio que de hecho la voy a marcar con este color y nada más esperar a que el mercado haga retroceso y nos vamos a compras o sea, como yo sé que llego ya en 4 horas a un punto interesante ya lo que hago siguiente es buscar una buena zona tal vez en 1 hora o en 4 horas para buscar en este caso lo que serían compras para seguir obviamente la tendencia principal que va siendo obviamente al CISTA entonces voy a ir anotando esto para ya pasárselos por el canal de Telegram gratuito que está en la descripción de este video y bueno, vamos a ver ahora el AUDUSD no sé si en este sí quedó análisis en el AUDUSD porque creo que por alguna razón no se guardaron entonces bueno, vamos a ver también la zona que estábamos esperando aquí en 1 hora, estamos esperando un doble testeo de esta zona que vean que bien se dio se dio tal cual se los predije vean este trade, el mejor trade yo creo vean, les dije que de este punto iba a caer e iba a repuntar de nuevo a la alza o sea, literal tuvimos aquí trade de caída que este trade de caída nos dio un nos dio 45 pips y el trade de subida bueno, este queda de más decir que fue de los mejores trades vamos a suponer aquí un stop loss de 25 pips y vean 100 pips casi de subida el mejor trade podría decir este sería de la semana porque se cumplió tal cual como les había dicho que esperaba cumplirse y bueno, este el análisis anterior entonces súper, súper buen trade sinceramente ya saben que si ustedes están también ganando con estas entradas que yo les estoy pasando bueno, envíenlo también envíenmelo por Instagram que me va a dar mucho gusto ver también sus ganancias y bueno, vamos a enfocarnos ahora a lo que está pasando actualmente que de igual manera esta zona está entrando mucho en juego y creo que puede haber de igual manera una subida después entonces, ¿cómo esperaría yo la subida? esperaría la subida con un cambio estructural en una hora y me voy a buscar compras ok de esta misma zona entonces, nada más voy a marcar los pips que habían sido de de este trade habían sido aquí en la caída 45 pips y en la subida 100 pips y este sería bueno este sería el análisis de esta semana en este par que me testé bien esa zona que obviamente tengo en la mira para irme obviamente a compras a unos al siguiente que en este caso es OutGen OutGen era algo un poco diferente a lo que estamos esperando en OutDOS ya saben que luego tiende a relacionarse pero bueno era lo mismo teníamos identificada estas dos zonas de soporte y yo les dije bueno, esto va a caer entonces primer profit fue en la caída fue esta caída vean esta fue la zona que yo identifique y que dije ok, en este nivel va a caer el profit era en esta caída entonces fueron 25 pips de profit y después les dije que en esta zona de resistencia dieron la envolvente y nos fuéramos a compras entonces identificamos la zona claro que dio la envolvente pero de nuevo fue fuera del horario operativo vean fue a las 12 de la noche bueno, esta a la 1 de la mañana y 4 de la mañana ya después el mercado siguió cayendo ya no podía haber entrado cuando comenzó de nuevo la sesión a las 6 porque ya estaba muy consolidado y me había creado esta resistencia entonces no voy a entrar en esta zona ok, aquí ya después vino a quebrar pero el testeo que a mi me interesaba era esto no después de que había quebrado otra cosa fuera que de aquí hubiera quebrado y hubiera dado la envolvente dentro bueno, si lo hubiera tomado pero como me creó el retroceso aquí ya no la tomo y ya no la sigo entonces bueno fue una entrada que no sucedió seguimos en tendencia alcista obviamente y estamos a mi parecer en una muy buena zona en 4 horas en una zona de una resistencia pasada aquí entonces me gustaría ver de igual manera probablemente justo ahorita con esta resistencia que acaba de crear más o menos por este nivel que quiebre esa zona y se vaya a la alza probablemente haga esto y después haga este movimiento pero esta zona ya donde se está resistiendo para mi va a ser una muy buena zona para estar siguiendo obviamente que sería AUT-NH1 acción ahí entonces igual buen análisis y vamos a estar siguiendo este par EURAUD vamos a ver que sucedió en el EURAUD que justo en el punto donde se había bueno me confundí les puse EURAUD pero era EURCAD que justo en la zona donde había caído yo les había dicho envolvente en una hora y nos vamos para compras vean de hecho como dio la envolvente y nos fuimos a compras todo este movimiento dio 55 pips de profit recuerden que yo siempre les marco los profits hasta la zona más alta que llega pero al final aquí añadiendo un poco de confluencias vean aquí llegó con un mechazo se pone el profit y listo no fue un profit muy grande porque obviamente se veía pues que podía venir la caída pero toda esta liquidez en contra se aprovechó para en este caso vean la envolvente y que subiera a una zona a una zona pues de oferta y demanda para tener más juego frente al mercado entonces aquí está teniendo un retroceso un poco complejo aquí sinceramente yo no estoy para buscar ventas yo les voy a identificar la última zona de la resistencia que venga a ser un quiebre retroceso y nos vamos a compras esta sería la última zona de resistencia aquí me voy a buscar las compras y en este caso nada más esperar el quiebre en 4 horas y la confirmación en 1 hora ya como siempre lo hacemos y ya como saben que lo hacemos toda la vida ahora vámonos al siguiente que fue euro yen que teníamos una especulación en 4 horas esta de aquí estamos esperando un cambio y este estuvo fue un par muy complicado realmente este al final el cambio estructural yo les dije que crea una resistencia y la quiebre aquí vino a crear la resistencia y aquí vino a quebrarla entonces la entrada pudo haber sido en esta vela ya cuando comenzó el horario operativa en nueva york y bueno dio todo un profit hasta acá que fueron 120 pips más o menos de profit entonces si nosotros bajamos a una hora a ver que sucedió ven en una hora como dio el envolvente 6 de la mañana en este horario yo ya estoy operando se ponen stop loss un poco por debajo de la zona pasada o esperamos a que regrese un poco la vela después del envolvente y entramos en ese nivel y bueno fue una entrada muy limpia de 120 pips que fue realmente muy muy buena ok ahora que puede estar pasando bueno a mi me gustaría ver que el mercado viniera a hacer un retroceso en todo lo que sería esta zona en 4 horas porque porque después de tanta volatilidad puede venir el retroceso más marcado y ya con que suceda eso primero retroceso en 4 horas y después alguna confirmación en una hora bueno ya cambia totalmente el juego de lo que estamos esperando y es mejor estar siguiendo el mercado de esa manera vamos ahora a ver a Librayen Librayen estaba esperando un cambio estructural en una hora para irnos a compras de hecho vean este mechazo grandísimo no lo había visto este Librayen es una locura de mechazo este par yo en una persona no lo opero yo tengo mis mis pares pero son muy buenos todos estos pares los he operado y me ha ido bien vean de hecho la zona que estamos esperando quiebre es esta zona de aquí y nunca sucedió el quiebre entonces no hubo como tal una entrada no se si ese mechazo ese error de mi gráfico que esta pasando si si paso en verdad pero bueno seguimos obviamente en una tendencia parece ya como una tendencia bajista en la que estamos y parece que esta haciendo un testeo de ultimo punto estructural en un día entonces que voy a hacer primero tengo que identificar mi tendencia como veo mi tendencia un poco bajista probablemente el mercado ya con estos movimientos que este mechazo no lo entiendo muy bien vean esta haciendo un doble piso y ya hizo un doble techo entonces solamente identifico mi ultima zona que seria en este caso por ejemplo esta espero mi cambio estructural con retroceso y esta confirmación solamente la esperaría el quiebre en una hora de la zona y también el retroceso y la envolvente en una hora dentro de mi zona entonces asi lo estaremos manejando en una hora todo este movimiento vamos ahora a libra dollar que era algo muy similar a lo que estamos esperando en libra yen que de hecho vean estas zonas de aqui son estas mismas zonas de aqui y no vino a quebrar como tal nada osea si vino a quebrar pero no dio la confirmación envolvente y se fue hasta abajo entonces vamos a ver en temporalidad diaria que esta pasando que ya veo una tendencia al si esta formandose y tambien veo resistencias entonces solamente voy a marcar estas resistencias para que se quiebre y seguir buscando obviamente el quiebre en 4 horas y confirmación en una hora es lo que voy a estar esperando entonces esta obviamente haciendo varios pisos por eso no bajo a una hora quiero que quiebre de nuevo la resistencia para marcarme la fuerza del momentum obviamente y ahi pues seguir buscando mis posibles entradas vamos ya por ultimo al cat yen cat yen es un par que a mi me gusta mucho porque porque ese si lo pero en mi cuenta como tal es un par que si me gusta aunque bueno eso no significa que siempre vaya a dar entradas y siempre vaya a ser el mejor par de la vida aqui estaba yo esperando un cambio estructural en cat yen de justamente me parece era esta zona como tal estaba esperando un quiebre en una hora al final el quiebre del soporte que yo estaba esperando que se formara no perdón esto era en 15 minutos vamos a ver en 15 minutos que paso entonces 15 minutos no me deja no me gusta mucho dejarles especulaciones porque luego son muy rápidas y tienden a cerrarse en break even de hecho vean este era el ultimo soporte aqui lo quebro vino a hacer retroceso y vino a dar confirmación a ventas entonces esto casi casi tuvo una caida muy pequeñita de unos 20 pips osea fueron 20 pips de caida a la zona mas baja antes de que regresara otra vez a break even entonces me gusta mas dejarles especulaciones en una hora o cuatro horas que son donde se agarran los movimientos grandes pero pues si a veces el mercado no esta en condiciones y bueno que le vamos a hacer hay que estar operando lo que estamos viendo actualmente entonces en cuatro horas nada mas voy a identificar esta zona a que venga a ser un retroceso obviamente retroceso en cuatro horas y las confirmaciones en una hora como la tendencia sigue al cista y como en cuatro horas y todo el momento actual es al cista pues yo solamente voy a estar buscando zonas de resistencia donde el mercado puede venir a hacer retroceso para ir a buscar compras entonces estos serán los análisis de esta semana ya saben que todo esto se los envío al canal gratuito de telegram que está en la descripción de este video y ahí pueden seguir todos los trades los mejores trades de la semana ve los videos de la semana pasada toda la información necesaria entonces espero estén muy bien ahí me envían fotos de los resultados que tengan con estos análisis ya vean los análisis de semanas pasadas para que vean cómo entramos y se les quite ese miedo de entrar y comenzar a invertir en esto y bueno por mi parte será todo cuídense mucho excelente semana todos nos vemos en el siguiente video